¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Si hay un isno precioso Ese es el isno de España A mi me pone pitoso Cuando gana Alonso o Rafa Nadal Pero el problema del isno A Es que está chungo de letra Dios se la voy a poner por España Yo lejos y me siento un poder ¡Viva España y Manolo Escobar! ¡Viva Rey y Juan Luis Zapatero! ¡España, España! ¡Viva la selección española Del fútbol y la de Cuaterpolo! ¡España, España! ¡Viva la piel del toro! ¡Felipe II y el Carlos III! ¡Viva esta nación! ¡Porque nación es más patriota que país! ¡Y viva Ávila que tiene un chuletón! ¡Que nombre lo comunición y el paquín! ¡Rin, rin, 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 rin! ¡Viva su mujer! 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 Gracias.